Esta es una producción de Grupo Fórmula. 257 días y faltan 108 para que termine el año, corre la semana número 37. Semana ya número 37, ya a punto de que comience la temporada de otoño o dentro de una semana, Lau. ¿Quién festeja su santo este martes catorce de septiembre? Hoy celebra su santo Cresenciano Isalustia. Muy bien, pues felicidades a quienes llevan por nombre Cresenciano Isalustia y saludamos también a quienes de una vez celebrarán su santo el día de mañana, miércoles quince de septiembre, Laura. Claro que sí, mañana celebra su santo Nicómedes Porfirio, y es día de Nuestra Señora de los Dolores, así que antes que ningún otro medio, nuestra querida Lola Colín, un abrazo, y también, ¿qué crees, mi querido Goyo? Hoy es otro día también importante porque se conmemora el día de los charros, y también el día del locutor, así que a nuestro querido Salvador Escobar, una de las mejores voces. Eh, por supuesto que sí, un gran abrazo a a nuestro querido amigo Salvador Escobar, y a todos y cada uno de nuestros compañeros, colegas, locutores, aquí en la República Mexicana, en este catorce de septiembre, a seguir desarrollando con con mucho, con mucho oficio, nuestra labor informativa, o también, por supuesto, el entretenimiento, la locución comercial, es una muy muy bonita labor, Laura, y bueno, pues yo me jacto de tener, pues licencia de locutor, expedida por allá del año de mil novecientos noventa, ya llovió un poco, ¿eh? Es que cuando nos tocaba, mi querido Goyo, a mí también, de hacer el examen de locución, que no era nada fácil. Es la verdad que son de las cosas que deberían de regresar. Oye, ya ya para terminar, mi Goyo, un beso grande a nuestro querido pintor José Luis Cuevas, que hoy está celebrando su cumpleaños aquí en Fórmula Deportes. Claro, pues por supuesto, también lo saludamos a a gran José Luis Cuevas, pues bueno, pues ahí estamos, ahí estamos en el día del locutor, ahí estamos también celebrando el día del charro, felicidades a todos los integrantes de las diversas asociaciones, a todos los que participan en lienzos charros aquí en la República Mexicana, hoy es cumpleaños, como ya decías, José Luis Cuevas, el pintor de Fórmula Deportes, es el cumpleaños también de Arturo Sarucán, ex embajador de México, en los Estados Unidos, es el cumpleaños también de Rodolfo Ríos Garza, ex procurador capitalino, y de nuestro querido Juan José Origel, Pepillo Origel, le mandamos también un cariñoso saludo con motivo de su cumpleaños. Saludamos a nuestro equipo, a Dolores Colín, querida Lola, feliz día de tu santo, Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malepica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Satarain, Gina Trejo Briseño, Salvador Escobar, lo volvemos a saludar, por supuesto, en Telefórmula, Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona, aquí en Monterrey, está Ignacio Morales, está el ingeniero Miguel Castillo, Iván Gómez, Francisco Torres, Nila Barrera, y Felipe Luna. Pues, ¿qué les parece si entramos en materia? La información que hemos preparado para todos ustedes en este martes, en esta tarde de martes, catorce de septiembre de dos mil veintiuno. El gobierno de Coahuila empieza hoy a vacunar a niños mexicanos de doce a diecisiete años de edad, gracias a un acuerdo con el estado de Texas. Se les aplica la vacuna de Pfizer en territorio estadounidense. En Veracruz, ya fueron vacunados por lo menos doce menores de edad que ganaron amparos, entre ellos la niña Zulma, quien se convirtió en símbolo de esta lucha. El subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, informa que los menores de edad que tengan alguna enfermedad crónica, con riesgo de sufrir COVID grave, podrán recibir la vacuna aquí en nuestro país. Pero es solamente para ellos. Reveló que desde el regreso a clases presenciales se han contagiado de COVID nueve mil novecientos cuarenta y un niños, pero descarta López-Gatell que estemos ante un repunte. El secretario de gobernación informa que mañana serán liberados seiscientos ochenta y un presos de cárceles del país injustamente recluidos. Analizan otros cuatro mil expedientes. Aclara que Israel Vallarta no puede ser liberado a pesar de haber sido objeto de tortura porque tiene otro caso abierto por secuestro. La ceremonia de mañana del grito de independencia en la plaza de la constitución será sin público debido a la pandemia, reitera el presidente López Obrador. Confirmó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistirá a la ceremonia del desfile del dieciséis de septiembre, y que hasta dará un discurso, y llamó inmoral e indigno que el PRI amenace con expulsar al gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz, después de que lo propuso como próximo embajador de México en España, y en el resto del mundo. California decide hoy si continúa o no como gobernador Gavin Newsom en una elección especial en una revocación de mandato. También este martes el presidente Biden celebra el inicio del mes nacional de la herencia hispana y destaca la aportación de los migrantes. Sigue las protestas contra los talibanes que agradecen los mil doscientos millones de dólares de ayuda internacional y piden a Estados Unidos que sea más generoso. Recomiendan en Reino Unido aplicar un refuerzo de la vacuna anticovida mayores de cincuenta años y personal sanitario. El presidente ruso Vladimir Putin se aísla debido a contagios a contagios en su círculo cercano de colaboradores a pesar de que salió negativo en las pruebas. En el marco de su gira pastoral por Eslovaquia, el Prapa Francisco se reunirá con la comunidad gitana. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula E.